¿Qué es el procedimiento de la justicia local? En esta jurisdicción, donde fue víctima el ciudadano Lauquén. Esos allanamientos hechos por la gente de investigaciones dio resultados negativos. Lo que sí se hizo inmediatamente fue alertar de la ubicación y la captura del presunto autor de este homicidio. Es así que en horas de la siesta, vamos a llamarlo, entre las 13 y las 17, hubo una comunicación desde una comisaría de 11 de Senillosa, donde ponen conocimiento de un hecho violento en el paraje del Seferino. Aparentemente ahí una persona masculina había sido lesionada con arma blanca. Inmediatamente, a través de los datos aportados por esta gente, se pudo ubicar al presunto autor de esa situación, que se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10, un procedimiento realizado por personal de la comisaría del Chocón en la ruta 237. Ahí se logró ubicar al sujeto buscado por la justicia de apellido Charpentier y familiares de él. En total fueron aprendidas tres personas, se lo hicieron secuestrados, se hicieron las diligencias de rigor, se trasladó todo acá por una cuestión judicial y de jurisdicción a la localidad de Plaza Huínculi, Cutralco. Ayer se le hizo la audiencia de formulación de cargos y bueno, como resultado de todo esto, quedó con una situación de privación de libertad que dura más o menos cuatro meses. Ese es uno de los sucesos. ¿Ofreció resistencia? Obviamente siempre hay cierto tipo de resistencia, pero está alejado, digamos, de la localidad y fue entrevistado en ruta por el personal policial que ya estaba alertado de que podía tener un arma blanca o muchas veces un arma de fuego. Así que se tomaron todas las precauciones del caso. No hubo ninguna consecuencia ulterior. ¿Algo, comisario? ¿Las tres personas aprendidas son mayores? Las personas aprendidas son dos masculinos mayores y una mujer también mayor de edad. Lo cierto es que un mayor y la mujer quedaron en libertad y mientras este ciudadano que está relacionado al homicidio este que le mencionaba, quedó con la prisión preventiva de día. ¿En qué penal fue alojado? ¿Dónde está detenido? Está alojado acá en la localidad, obviamente por cuestiones de seguridad, tampoco está alojado en unidad de detención de acá de Cutralcó o Plaza. Ese es uno de los hechos. El segundo hecho, con resultado positivo, ocurrió el día de ayer, en horas de la noche, se recibe una alerta al 101 del comando donde alertan de disparos de arma de fuego en la zona de Plaza Huíncul. Calles entre arriba al final, si no me falla la memoria. El personal concurre ahí con todas las precauciones del caso. Se escuchan las detonaciones. Aparentemente también, de cierta manera, habrían intentado agredir por este medio al personal policial. Se produce una persecución de un sujeto o dos que se ingresan a un domicilio. En persecución inmediata, el personal ingresa. Lo que se hace es aprender a las personas estas, encontrando en el lugar a cinco personas masculinas, cuatro de ellos mayores, uno menor de edad. Y en el lugar se congeló y se pidieron directivas a la justicia local y a la justicia federal porque se encontró sustancia que aparentaba ser estupefaciente. Es así que con las directivas de ambas jurisdicciones se procedió hasta ahora en horas de la mañana, porque esto fue alrededor de las 22 horas, hasta las 6 de la mañana se estuvo trabajando en el lugar. Se secuestró alrededor de medio kilo de marihuana envuelto en bagullos, alrededor de 21.000 pesos, que pueden estar relacionados con esta sustancia. Cuatro o cinco gramos de cocaína, también fraccionada. Una pistola a 9 milímetros, sería modelo Mini Thunder, con numeración limada, apta para disparos. Cuatro motocicletas, que se está verificando la procedencia, obviamente. Y bueno, las cuatro personas por disposición del juzgado federal están incomunicadas, están arrestadas o detenidas en la localidad de Plaza Huínculo. Es un procedimiento largo, engorroso, pero bueno, gracias al accionar del personal policial, en primer momento del comando radioeléctrico, se lograron estos resultados. Respecto a esta situación, de estos casos puntualmente, quiero resaltar el accionar del personal policial que actuó. En el primer caso hubo una coordinación entre jurisdicciones que dependen de la dirección de Cutralco. En este caso, comando radioeléctrico, brigada de investigaciones y comisaría de El Chocón. Más el agente de tránsito, que también tuvo que hacer el traslado y colaboró directamente con el procedimiento. La comisaría de Cenillosa, que es jurisdicción de la dirección de seguridad de Neuquén. Y gente de investigaciones que aportó la entrevista, porque el ciudadano lesionado, en principio, fue derivado del Castro Rendón para atención, porque se presumía que podía tener cortada alguna arteria. ¿Robarle algo a ese ciudadano? Es que no era con fines de robo, aparentemente fue con otros fines. Aparentemente hubo una intimidación, una amenaza de por medio. Por una diferencia que tienen con este señor. ¿Y el señor ese tiene negocio allí en la zona que fueron encontrados? ¿Por eso se pararon? No, no, no. Él iba en tránsito hacia la ciudad de Neuquén. Aparentemente lo venían siguiendo y, bueno, lo interceptaron en ese lugar. Ahí tuvo lugar la amenaza y la lesión con arma blanca. Y posteriormente continuaron viajes. ¿Hay algún otro hecho más que necesita? Bueno, ahora pasamos a la parte que por ahí nosotros manejamos con más tacto. Hubieron hechos de robo calificado, obviamente, dos en particular que, bueno, se está investigando a través del personal de la comisaría y personal de investigaciones. Uno ocurrió en un local comercial acá en el centro de la localidad de Cutralcó, una tienda donde alrededor de las 20 horas del día sábado ingresaron aparentemente dos personas armadas masculinas y sustrajeron prendas de vestir varias, alrededor de 10 unidades de gorra, pantalones y camisas. Y recaudación, dinero en efectivo. En principio la señora, reticente a dar datos, que por ahí demoró un poquito también la recolección de pruebas, después de 40 minutos más o menos se logra que la persona brinde información, logrando varios elementos que pueden dar resultados positivos en la investigación. Eso está todo en materia de investigación. No fue lesionada, no hubo disparos de arma de fuego, sí supuestamente hubo una exhibición de arma de fuego. Después... ¿El otro cubierto o el descubierto que ingresaron? Y semi-cubierto, sí. Es una modalidad por ahí que es muy habitual. El día de ayer, otro hecho relevante fue en la estación de servicio ESO, cinco personas, también supuestamente armadas, habrían ingresado en horas de la tarde, alrededor de las 16 horas, y sustrajeron dinero en efectivo. ¿Sí? Ahí hubo una persona lesionada en la cabeza de un culatazo. Las personas se van caminando de la estación de servicio, alertado al personal policial, llega inmediatamente, entrevista, hace las comunicaciones, pero obviamente siempre tienen una vía de escape, una modalidad de fuga. En este caso también hay pistas muy sólidas respecto al vehículo en el que se movilizaban, y bueno, las personas que pueden llegar a ser las autoras del hecho. Se está trabajando en eso. Después, accidentes de tránsito de gravedad. Uno principalmente que destacó fue en la Ruta 22, aparentemente una pareja de personas mayores de edad, en un utilitario, sufrieron un vuelco, y fue consecuencia aparentemente de otra camioneta que los habría encerrado. Con esto, por ahí también recordarle a la población las medidas que deben tener al momento de conducir, principalmente en la Ruta 22, que tiene mucho tránsito vehicular. El otro es un vehículo que el conductor dio al examen de alcoholemia un resultado positivo, digamos, de que más del límite permitido. Se habría incrustado contra el frente de un comercio, acá en la zona centro de la localidad. Obviamente, eso fueron mayormente las consecuencias, hubo lesionado obviamente por la violencia del impacto, pero, digamos, no hay que lamentar víctimas fatales.